Visita Marta Lilia a mamás del Hospital de la Mujer. Villa Hermosa, Tabasco, a 10 de mayo de 2014. En el marco de la celebración del Día de las Madres, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema VIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera, acompañada de la presidenta del Voluntariado de la Secretaría de Salud, Alicia Suárez de Filigrana, visitaron este sábado a las mamás del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer. Durante el recorrido por las áreas de hospitalización, terapia intermedia y quirófano, la esposa del gobernador Arturo Núñez Jiménez felicitó a 40 pacientes del nosocomio por la llegada de los nuevos integrantes de sus familias. Ante María Teresa Hernández Marín, directora del Hospital de la Mujer, la López Aguilera entregó presentes a las nuevas mamás, a quienes invitó a cuidar con mucho amor a sus bebés y a realizar los trámites del acta de nacimiento en la oficina del registro civil ubicada a un costado del módulo del Seguro Popular, dentro del hospital.